Hola a todos, soy Nadia Gessy, sean bienvenidos a otra nueva parte de Mystic Messenger. Estamos en el día número 8 y las conversaciones aquí son un poco más largas, por eso sienten que estamos así, así como que... ya merito, ya merito. Así que vamos para allá. Vamos a la Story Mode. Hay algo que siempre me he preguntado de ti. ¿Por qué nunca haces amigos? Estoy segura de que mucha gente debe estar cerca de ti por tus antecedentes, pero también debe haber personas buenas que en realidad solo quieren conocerte. ¿Gente que solo quiere conocerme? Lo dudo. Bien a mi padre, hay algo que terminas creyendo. Hay buenas personas con intenciones puras, pero siempre te terminan traicionando. ¿No puedes ser un poco más abierto sobre el mundo? Algunas personas de verdad tienen buen corazón. Aunque existan esas personas, no quiero conocerlas. Tengo miedo de terminar como mi padre. Solo quiero ser una persona que termine la perfección del trabajo que le den. Es horrible imaginar más situaciones donde necesite mostrar mis emociones. Mmm... Entonces... Hey, 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 hey. Quieto, quieto. Pwithingly Muy larga la conversación y cometí el error de presionar ese botón. Pero no se apuran, ahorita lo arreglo. Faltamente Entonces, ¿cómo terminamos siendo amigos? ¿Qué? Si no crees que en la inocencia de la gente ¿Crees que tengo intenciones puras? Conociéndolo de tu historia, Rica Eso está medio torcido Y vi, son como los otros Ustedes dos fueron diferentes desde el momento que los vi ¿Quieres decir que somos especiales? Sí, supongo Yo... Yo quiero que tengas más gente especial en tu vida, Yomian Estoy preocupada porque pasas casi todo tu tiempo solo Estás con personas por negocios Pero eso no puede calmar tu soledad Necesitas más amigos con los que hablar Es inútil preocuparse por eso No creo que nadie más No creo en nadie más, más que ustedes dos No me interesa hacerlo ¿No te sientes solo? ¿Por qué o se sienten solo? No es un sentimiento especial Aquí está... Aquí está Yomian, el cínico que conocemos Seré humilde y aceptaré tus críticas No creo que estés tomando mi consejo en serio Estoy preocupada por ti Estoy siendo serio, Rica La gente está diseñada para vivir con otros La soledad es un instinto Es un signo de que tu cerebro... Es un signo de tu cerebro que necesitas tener... Que necesitas tener más personas a tu alrededor Y tú ignoras ese signo todo el tiempo No solo la soledad, también la mayoría de los signos Esto es divertido ¿Ves esos signos? ¿Es eso lo que llaman secto sentido de una mujer? ¿Estás hablando en serio en estos momentos? Te lo dije, hablo en serio Tomas atención a cómo se sienten los otros Después podrás mostrar tus propios sentimientos en ellos ¿Mostrar mis propios sentimientos? Sí, como agradecer de corazón o decir un cumplido Cosas buenas como esas Bueno, yo siempre le agradezco a la gente Pero siempre suenas muy formal Puedo disculparme, gracias, cuídate Todo es muy frío Eres frío como el hielo cuando hablas Dios Porque los sentimientos solo terminan en complicaciones innecesarias ¿Qué si hay complicaciones innecesarias? Algunos pasan por eso Así es como vive la gente Has sido fuerte mientras estás solo ¿Me creerías si te digo que... ¿Puedo ver tus miedos? Sea honesto, Yumiang ¿Crees que algo malo pasará si te involucras? ¿Sentimentalmente con alguien? Estoy segura de que tu padre tiene algo que ver con eso Pero... Tal vez tienes miedo ¿Por qué estás viviendo entre tantas voces? Puedo verlo... Puedo verlo... Puedo ver lo que necesitas ¿Necesito? Necesitas a alguien con quien puedas expresar todo Alguien a quien no le temas Alguien amable y gentil La respuesta es un no Si estás intentando emparejarme con alguien No te preocupes Sé que tienes una alergia mental hacia las chicas lindas Espera Ahora que lo pienso Eso significa que no soy linda Eso no es cierto Eres hermosa, Rika Gracias a Dios Al menos tienes buenos modales Lo digo en serio Oh, tenemos que hablarlo con Vi Pero... Pero, ¿por qué Vi... ¿Por qué Vi y yo no te regalamos una mascota? ¿Una mascota? Escogiré a una chica que te gustara Lo aprecio, pero no es necesario Y no podré cuidarlo bien Sé que puedes Estoy 100% segura de que Será tu amiga especial De que lo niegues Pero lo necesitas Necesitas... Piense en ellos y confíes en mí ¿Está bien? Sí, un gato será perfecto Ya que actúas como un gato Será perfecto Un Mianhan y su gato Oh, por Dios ¡Tú tuviste la culpa! Oh, por Dios santo Ya sabemos de dónde viene Elizabeth III Y su obsesión por ella Rika Ha sido ciertamente comprobado Que las mujeres hermosas duermen más Pero se dice que las mujeres Tienden a dormir más Que los hombres promedio Jan Mianhan ¿Qué estás haciendo en la cocina? Estaba haciendo panqueques para ti Quería agradecerte por venir Leí una revista Que es la mejor forma De comenzar una mañana romántica ¿No es algo gracioso? ¿Que los dos estemos hablando en el chat Cuando estemos en el mismo lugar? Señor Han Finalmente se conectó He estado esperándolo Buenos días Este no es el momento Para decir buenos días ¿Fuiste al trabajo? Sí Yo solo vine al trabajo Señor Han Sí Leí que no pudo venir Al trabajo por Elizabeth Pero sinceramente Espero que ahora pueda ¿Pasa algo malo? No pasa nada malo En particular Pero hay una gran fila De documentos Que deben ser firmados Pero estoy segura De que eso no es muy importante Para usted en estos momentos Tendrás que darle Una mejor excusa Si quieres que él vaya a trabajar ¡Ay! Eres mala No es excusa Es un hecho Y no debería estar intentando Que venga a trabajar Él debería venir a trabajar En estos momentos La oficina La gente habla Habla constantemente Del artículo Que salió Sobre usted y Sara Faltó a su trabajo Para preparar la boda Eso es lo que está diciendo La gente Es que ridículo Sí Una razón más Por la que debe Venir a la oficina Y detener los rumores Innecesa Y detener los rumores Innecesarios De que se propaguen Pero para no ser Para la boda Esto no es bueno Sí Los medios son libres De hablar De lo que quieran Pero al menos Debería detener Sus propios empleados De decir rumores No solo por ella Sino también Por Elizabeth Estoy seguro De que estará triste De que esos rumores Estén corriendo En su trabajo ¿Eso crees? Sí Llegará llena De vergüenza ¿No es así? Nada bueno Puede venir rumores Nada bueno Puede venir De rumores Como eso Circulando Ya veo No puedo dejar Que esto Afecte a Elizabeth Tercera Sí No estoy pidiendo Mucho Por favor Preséntese A la oficina Pero ¿Pero? ¿Pero qué? ¿Y si alguien Secuestra a Elizabeth Tercera Mientras no estoy? Yo cuidaré De ella Tú ve Esa es una buena idea No te sentirás Mucho más seguro Si alguien En que confías La está cuidando Especialmente Si es ella Puedo confiar Si es ella Así es Entonces déjela Y venga a trabajar Pobre Yayi Ay Pobrecita Lisa Pobre Yayi Le va a dar el patatuz Con tanto estrés Sí Yo siento que Un día de estos Le va a dar un infarto A esta mujer Estoy de acuerdo No debes ignorar Tu trabajo Por esto Gracias ¿Escuchó eso Señor Han? No puede Ignorar su trabajo No puede Ignorar su trabajo Espera Estoy pensando Lo que sea Que esté pensando Espero que Decida Venir a la oficina De acuerdo Te conectaré Cuando termine De pensar Me contactaré Cuando termine De pensar Que termine Los hot cakes Para Nadia Deberíamos comer Juntos Antes de que se enfríen No he rezado Desde hace algún tiempo Pero debería Para que venga Venga al trabajo Dios Tengo que irme En una reunión Nadia Por favor Convence al señor Han Lo intentaré Yayi Sí Gracias Me voy Pobre Yayi Pobre nena Como sea Por favor Ayúdalo a tomar La decisión Correcta Ay dios Qué desmadre Yumian En serio Qué malo eres Con Yayi No sé si Esa es la escena Que necesitamos Es que La moví A ver Me voy a saltar Todo esto Porque no Ah sí Era esta escena Bueno Ya 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 A ver Espérame 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 Ya voy Ya voy Ay Sí era esa Ok Ahí va Tus ojos Cuando tienes sueños Se ven muy lindos Tengo algo que decirte Tienes un momento Sí Adelante Leíste lo de la Lo que la asistente Kang dijo ¿Verdad? Yo pienso Que tengo que ir A la oficina Hoy No puedo Solo quedarme sentado Y dejar que los rumores Extraños Yoquen a mi oficina Claro Les diré a los guardaespaldas Todo y regresaré Tan pronto como pueda Si cuidas De Elizabeth Tercera Me sentiré Seguro Mientras no soy ¿Estarás bien? Cuidare de ella No te preocupes Y ve Tienes un corazón Hermoso Elizabeth Tercera Es importante Para mi Pero confío Demasiado en ti Así que no estaré Ansioso Cuando me vaya A trabajar Espero que las dos Estén a salvo Mientras regreso Si todo sale Bien mañana ¿Por qué no vamos De compras en la tarde? Hay un atuendo Que me gustaría Comprar para ti Una princesa Debería usar Tu ropa digna De una princesa Eh Yo No creo que esté Aquí mañana Eh Me llevas a mi casa Y una cita Concertamos No hay problema Es lo que mi padre Me enseñó Desde que era niño pequeño Gracias por decirlo Pero no te preocupes Por mí Haz lo que tengas Que hacer Sí Gracias por entender Me aseguraré De compensarte Si algo pasa Llámame De acuerdo Tienes que decirme Si alguien intenta Hacerte algo Claro Nada como eso Pasará Estoy seguro Solo espera un momento Te presentaré El jefe de seguridad Sí Soy yo Por favor Entra a mi cuarto Quiero que conozcas a alguien Vendrá aquí pronto No te he presentado A ninguno De los guardias De aquí Deben conocer tu rostro Para brindarte Más protección Así que Debes conocerlo ¿Cómo debo cuidar A Elizabeth? Ella está dentro De la jaula Así que No tienes que hacer mucho Le daré comida Antes de irme Así que Si no estoy aquí En la tarde Solo debes Darla más Te mostraré Cómo darla de comer Primero abre su jaula Así Pobrecita Saca el plato De comida Y dale En la comida La comida Está abajo De la mesa Del bar De la cocina No Elizabeth tercera La comida De hoy Es para que Pierdas peso No te has Movido mucho En esa jaula Pasarás la mañana Con Nadia Ella es una buena Persona Así que Espero que Se conozcan mejor Se ve cansada De estar en la jaula ¿Cuándo la dejarás salir? No intento Mantenerla Dentro de la jaula Por simple Parece que No te gusta la jaula A mí me gusta Como sea Por favor Cuida de Elizabeth Tercera Mientras no estoy Ya sabes Cómo darle de comer ¿Verdad? Es lo único Que tienes que hacer Señor Hand ¿Usted llamó? Jefe de El jefe De seguridad Está aquí Vamos Puedes dejar La puerta abierta De acuerdo Dejó salir A su gato Cuando termine De comer La pondré De vuelta En la jaula Pero primero Estaré afuera Antes Mientras no estoy Por favor asegúrate De proteger Apropiadamente A Nadia Cuando Por favor recuerda Su rostro La vi Cuando llegó Es un gusto Conocerla Si algo pasa Me puede llamar Cuando quiera Pero Señor Hand Respondré A tus preguntas Después Si mi madre Sara O Lam Choy Alguno de esos Tres Se me visita Llámame Primero Señor Hand No me voy a interrumpirlo Pero ¿Qué pasa? Algo blanco Salió rápido Hace un momento ¿Qué? No ¿Elisabeth? Elizabeth Tercera Estaba aquí Hace un momento ¿A dónde se fue? La bola de pelos Blanca Desapareció En esa dirección No le digas Bola de pelos Tu jefe No pude ver Bien Dónde Estaba memorizando No lo pude ver Porque estaba memorizando El rostro de Nadia Pero Creo que era su gato Señor Hand Elizabeth Tercera Cerrará todas las puertas Del edificio Ahora No pudo ir lejos Dios Señor Hand Dile a todos los Guares de seguridad Ahora Si señor ¿Saldrá Como Como tenía planeado? Lléveme a cuarto De seguridad Donde Pueda ver Todas las cámaras de seguridad Del pasillo Y del lobby Encontrar a mi gato Es mayor prioridad Si señor Oh no Ahora ¿Qué hacemos? La encontraré Así que no te preocupes Quédate aquí No vayas a otro lado ¿De acuerdo? Dios Ten la calma Regresaré con Elizabeth Tercera Solo espera Por mí aquí Oh no Oh no Se escapó Elizabeth A nadie le gusta la gamba Lleva contigo Eli No puedo Quiero estar aquí Ayuda Ah por Dios Esto Está feo Qué bella mañana Hola Nadia Es un buen día ¿No crees? Miré al espejo Cuando me desperté En serio Estaba Tan Sorprendido En mi rostro Pero literalmente Acababa de despertar ¿Cómo puedo ser tan guapo? Eso no es importante Elizabeth está perdida ¿Eh? ¿Qué? ¿La bola de pelos? Sí Ven a Elizabeth Tercera Cerca de ustedes Contactenme de inmediato Escuche de Nadia Vaso Elizabeth Tercera Escapó del penthouse ¿Cómo? Estaba presentando a Nadia Con el jefe de seguridad Y ella corrió Los gatos hacen eso El momento fue El equivocado Maldición Espera ¿Se escapó Sula? Debió estar frustrada Por estar dentro de la caja O tal vez me odiaba ¿Cómo puedo saberlo? Es un gato Fue un error Estoy segura De que no fue porque Se fue porque te odia Sí Esto puede sonar raro Pero incluso un gato Podrías ver Lo sincero que eres En este momento Este no es el momento Para eso Debo encontrarla Sí, sí Como sea Dime si la encuentras ¿De acuerdo? Nadia Estás en el penthouse ¿Verdad? No te preocupes Solo quédate Sí, sí Dimeán Seguramente la encontrarás Sí, espero que tengas razón Lamento seguir diciendo esto Sí, sí Dimeán Sí, estaba esperando verlo en la oficina Pero supongo que eso ¿Está? ¿Está? Esa es una buena idea Hablaré con él Sobre de esto Seben y Junshu Haberá huido Es normal La gata estuvo bajo mucho estrés Y los gatos Cuando están muy estresados Tienden a buscar rápido salida Entendí la referencia Si puedes Encuentra al gato Estaba esperando el momento Para que finalmente Viniera a trabajar Pero qué diablos pasó ¿Aún no ha encontrado a Elizabeth? No Han pasado horas Pensé que estaría dentro del edificio Pero ahora es probable que se haya ido Cuando fui Elizabeth III Estaba dentro de una jaula ¿Cómo escapó? La dejó salir Mientras la alimentaba Ya veo Nunca pensé que Elizabeth Te huiría del edificio Supongo que estaba estresada Por estar dentro de la casa Los animales son sensibles A un cambio de entorno Estoy segura De que el señor Han Usara cualquier medio Para encontrar a Elizabeth Ahora que Cass Es casi seguro De que dejó el edificio Mi plan original Era mandarte A ti Al señor Han Esperar que el señor Han Volviera a trabajar Pero ¿Soy yo O todo va de mal en peor? Lamento Haber sido No haber sido De mucha ayuda No necesitas hacerlo Soy yo Soy yo Quien te pidió El favor Estoy segura De que Te tomarás Estoy agradecida De que te tomarás La molestia de ir Pero Si te quedas En el hogar Del señor Han Más tiempo Puede que te involucres Más en el problema Y el asunto Del hacker Aún no está resuelto Debería decirle Al señor Han Que deje Que te deje regresar Al departamento De rica Ahora Creo que Debería esperar Hasta que Yumian Se sienta mejor Sé que estás Preocupada Pero Yo estoy Preocupada De que estés Demasiado tiempo ¿Cómo pasó esto? Elizabeth Recibe todo el amor Del mundo Y aún así Huyó No puedo creer esto La he cuidado Un par de veces Y ni siquiera Era del tipo Aventurera De verdad Quiero saber ¿Por qué Huyó de casa? Tal vez Tenía curiosidad Por el mundo De afuera ¿Eso crees? Pero a la vista De la casa El señor Pero la vista De la casa Del señor Han Es espectacular Bueno Supongo Que un humano Nunca podrá entender Por completo Cómo piensa Un animal Bueno Yo Me tengo que encargar Del trabajo Que se ha juntado Y debo de llamar Al señor Han Por favor Dime si sabes algo Me aseguraré De hacerlo No te preocupes Mucho Intentaré regresar Con buenas noticias Entonces Me voy Bueno Tenemos Tenemos Un Sigi De Yunmian Así que Sería lo último Así que vamos a ver Qué es lo que pasa Un History Mode No es un Sigi Es un History Mode Mento llegar Tan tarde A casa Veo que estás Bien ¿Qué pasó Con Elizabeth? No pude Encontrarla No puedo Creer esto No pudo Crear Que aún No la encuentro Ella pudo Haber dejado El edificio Los gatos Se meten en lugares En que la gente No puede ver Así que Debí encontrar La forma Incluso esquivó Las cámaras Térmicas ¿Crees que Corrió tan rápido? Honestamente Nunca la había visto Correr Solía estirarse Lentamente En la casa Allí En el centro Del sofá Ella maullaba Cada mañana Mirando mi cama No puedo creer Que no esté aquí Desearía Que esto Fuera un sueño Yunmian No estés triste La encontraremos Ay es horrible Cuando se te pierde Una mascota O sea Ya dejando Las bromas De lado Por favor De que gata Sortuda Y de aquí Para allá Que un gato Se escape De una casa Sobre todo Siendo hogareño Es algo muy Muy triste Porque en la calle Tienen Sobre todo Cuando es un gato Hogareño Tienes probabilidades De encontrarlo Este Se disminuyen Pues rápidamente Las probabilidades De encontrarlo Y yo perdí Un gato Así Sí Lo haremos Viva o no La encontraremos Pero Lo que es más importante No puedo aceptar El hecho De que huyera De mí Siento que Todo el amor Que le di Por años Fue un desperdicio ¿Cómo puedo expresar Lo que estoy sintiendo En estos momentos? Siento como si hubiera sido Traicionado Esta amarga tristeza Que carcome Una parte de mi corazón ¿Por qué estoy Siendo así? No soy así Oye Te puedes quedar Un poco más Conmigo Me quedaré aquí Hasta que te sientas Mejor ¿Puedes confiar en mí? Gracias No tiene mucho No tiene mucho De conocernos Y no quiero ser Una molestia Para ti Diablos Es difícil Controlar mis emociones Lamento No poder estar calmada Odio estar así Es la primera vez Que siento Que he tocado fondo Debe ser el guardaespadas ¿Traes noticias? Señor Han La señorita Sara Ha venido por usted ¿Qué? Oye ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué demonios Está haciendo esa tipa aquí? La peor mujer En el peor momento Sara dice Que sabe algo Sobre Elizabeth III ¿Qué es lo que sabe? Dice que debe Decírselo cara a cara No quiero dejar Entrar esa mujer Y estoy seguro De lo que diga Será una mentira Pero debería dejarla pasar ¿Qué piensas? Nada malo Saldrá en escuchar La información Puedes jugar Lucy Lo que dice Es útil o no Gracias por creer en mí Es muy importante Que piense Que estás Que Es muy probable Que piense Que esta situación Es como una oportunidad Pienso que La información Que Si pienso que La información Que nos da Es inútil Entonces Me dará una razón Para no ver su cara Nunca más Desearía que esa mujer Dijera Tengo a Elizabeth III Dame tu dinero Como una villana Esperemos que eso pase ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? Pero déjame escuchar Lo que tienes que decir ¿Me vas a dejar De tener aquí parada? Eso es cruel Incluso en esta situación Todos los guardias De seguridad Están viendo Están viendo Quiero hablar contigo A solas Y Si alguien Se ha tomado La molestia De visitarte No deberías Al menos decir Hola Estoy a punto De sentirme molesta La verdad Admiro tu tenacidad ¿Tenacidad? Como sea Quita esa cara Después de enterarme De que perdiste A tu gato He estado llamando A todos lados Para saber Si alguien vio A Elizabeth ¿Y? Y entonces Ni siquiera Diez minutos después Me llamaron Para decirme Que encontraron Al gato Que suerte Que suerte ¿No crees? ¿Ves? Tú y yo Estamos destinados A estar juntos Tú perdiste algo Yo lo encontré ¿Qué harías sin mí? ¿Dónde está ese gato? Aún no lo tengo Hay una foto ¿Quieres verla? Sí ¿Pero aún así Me vas a mantener fuera? Te enseñaré Cuando entremos ¿De acuerdo? Déjame ver la foto Primero Te la enseñaré Cuando entremos No se meta A las fuerzas Señor Han ¿Se encuentra bien Señor? Estoy bien Dios Si quieres tanto Entrar No tengo otra opción Llámeme Si pasa algo Lo haré No soy una desconocida ¿Sabes? Solo quería entrar A la casa De mi prometido ¿Por qué tanto alboroto? No es tu prometido Pinche vieja loca Que entiende Que entiende Que no te quiere No quiere ni Cuchi cuchi Contigo no quiere nada ¡Nada! ¿Qué? ¿Pero quién es esta mujer? Su futura esposa Así que Muéstrame la foto ¿Tu amante secreta? No es nada de eso Primero muéstranos La foto de Elizabeth ¡Oh Dios! ¡Mira esa zorra! ¡Se nota a kilómetros! ¡Que está mintiendo! ¡Ah! ¡Zorra! ¡Mira tú! No me perro Confundas O mejor No me zorra Confundas ¿Qué demonios Estás haciendo En la casa De mi prometido A plena luz Del sol ¿Quién es el prometido De quién? ¿Quién mía? No necesitas Ser tímido Lo sé todo Estoy segura De que ella Solo es una aventura Eh... No Tú eres un accidente Y esto Es una relación Auténtica Así que ¡Shh! No solo una mujer Hace albor... No soy una mujer Que hace alboroto Por estas cosas Trabajas Trabajas en las grandes Digas Estoy segura De que no es nada ¿Está bien? El matrimonio Es una unión Más sagrada Que el simple deseo Yo tengo edad Para saber eso Ni siquiera No puedo tomarla en serio Me da tanta risa Esta mujer Dicen Si es cierto Dicen Que mujer Irritante Me acuerdo Está bien No me veas así Me sentiría mucho mejor Te sentirás mucho mejor De ver esta foto Mira Ahora mira Es ella ¿Verdad? No Ni de gatita Pero no es Elizabeth Tercera De hecho Elizabeth Tercera Es más bonita No Pero nada Esa gata ¿Qué? Mira de cerca Todos los gatos Son parecidos Pelo blanco Ojos azules Es ella ¿A qué te refieres Con que no es ella? Tal vez la foto No se ve bien Puede que sea Elizabeth Cuando la veas ¿No quieres ir A verla conmigo? Lo debo rechazar ¿No tienes idea De lo difícil Que fue Encontrar un gato Similar En tan poco tiempo Y un mian ¿De verdad Puedes ser así De grosero? Lamento Lo lamento Pero no puedo Acompañarte afuera Llamaré a alguien Para que te esculpe Al menos Deberías ofrecer Lea A tu prometida Una taza de té Eso no pasará Espero que no nos Tengamos que ver De nuevo Le diré a mi padre Lo que pasó aquí ¿Nunca jamás? ¿Qué? ¿Estás rompiendo Conmigo? ¡Nunca he tenido Nada contigo Maldita decía! ¿Romper? Perdón Necesito agua ¿Romper? Qué extraño Que digas eso Cuando nunca Hemos estado juntos Sin pensaste Que intercambiar Unas cuantas palabras Es estar juntos Debes estar mal De la cabeza Y además Esa foto del gato Se puede encontrar Fácilmente en línea Debes confiar Mucho en el apoyo De mi padre Para venir Desvergonzadamente A mi casa Con esa foto Yo Yo fui engañada Podrías marcharte No deseo Desperdiciar Mi tiempo Debo encontrar A mi gato Le diré A mi padre Que trajiste Una foto falsa De mi gato Para ganar A mi afecto Si aún Le queda Algo De sentido A mi padre Dejará De hablar Sobre matrimonio Dice Una taza De té Con milenos Si gustas Ah claro Tenemos con cien Nuro ¿Quieres? Espera Yumián No intentes Cancelar El matrimonio Por tu cuenta Puede hacerlo Es por esta mujer Le dirá Señor Han Primero Que tienes Otra mujer ¿Qué? ¿Están enamorados O algo? Es asistente No menciona Nada de eso Hey Si crees Que vas a obtener Una bolsa De frada Por estar con él Asegúrate De que no te atrape No sé De dónde vienes Pero las familias Ricas Tienen una reputación Así que no intentes Hacer algo De lo que te arrepentirás Sara Soy una amiga De Yumián Por favor Cuida lo que dices Amiga Amiga Cuando estás sola Con él En su casa Y parece que Pasaste la noche Aquí Y ¿Esos son hot cakes? Es tan obvio Oh Olvidé limpiar Los platos De esta mañana Debí llamar a la sirvienta ¿Estás fingiendo Que no me ves ahora? Yumián ¿Cómo pudiste Hacerme esto? El señor Han Te ama tanto ¿Cómo puede ser Tan grosero Cuando él Me eligió No No me puedo ir así Ay Cóllate yo Estás lastimando Mis oídos En serio ¿Por qué Mi padre Trajo a esta mujer? ¿Estoy lastimando Tus oídos? Entonces Escúchame Quería terminar Esto rápido Porque ella Está aquí Pero Esto me recuerda A un episodio De una novela ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Esto se ha convertido En un problema Inecesario Pero Lo haré por mi parte Tus lágrimas falsas Tus pequeñas amenazas Todo está en criche Que no puedo evitar reír No digo en serio Perdón Le contaré al señor Han No intentes detenerme ahora Puedo asegurar Que tus amenazas No me importan He pasado por eso Muchas veces En el pasado Deberías usar esa energía Cuando A ver Deberías usar Esa energía Para algo más En la vida Darte consejos Solo sería una Pérdida de tiempo Así que Paremos aquí ¿De qué estás hablando? Como sea Estás enojado Estás enojado Conmigo ahora ¿Verdad? Dime la verdad Aún no No me enojo Seguido Yo me envié La rosa de Guadalupe Dicen A lo mejor Si Me has molestado Lo suficiente Para hacerme hablar Sé por experiencia Que la gente Como tú Haga lo que sea Para conseguir Lo que quiere Tendrás habilidades Adecuadas E incluso Espontaneidad Para lograrlo Pero te aseguro Que no serás feliz Ni siquiera Si consigues La fortuna Que deseas Yo Siento lástima Tu vida No tiene ningún sentido Pero supongo Que esa es La vida Que quieres ¿Qué? He tenido Toda la fortuna Desde que nací ¿La quieres también? Un par de millones ¿Eso es lo que quieres? Ah Dime Si me lo pides Tal vez te lo dé Necesitas dinero ¿Verdad? Eso no es nada Para mí Jemian Creo que estás Muy emocional En estos momentos ¿Estás bien? Estoy bien Estás siendo muy duro ¿Puedes hacerme Un cheque En estos momentos? Yo no ofrezco Nada que no pueda dar Entonces es en serio Entonces dame Tres millones Con eso le diré No al matrimonio Con la condición De que lo expliques Amablemente Al señor Han Esto será lo mejor Supongo Ambos ganamos así Te atrapé ¿Por qué estás sonriendo? Solo repetí Unas líneas Que vi en una telenovela Es divertido Prácticamente Recreaste la escena Para mí Aparentemente Es un show Muy popular En estos días ¿Qué? ¿Estabas jugando Conmigo? Sí Dios ¿Quién demonios Piensas que eres? Desafortunadamente Iré a la cárcel Si usó fondos De la compañía Para asuntos personales Y no estoy dispuesto A estar bajo Las rejas ¿Estás loco? Sí Sí Viniste aquí Con una foto falsa De mi gato Que encontraste En internet E insultaste A mi querida Nadia Es justo la broma ¿No crees? Yo nunca la insulté Y la foto del gato Yo Yo también fui engañada ¿No es grosero Que tengas a otra mujer Aquí cuando estamos Comprometidos? Encima de eso Es una chica Promedio Nadia Nadia no es una chica Promedio Lo que ves No es todo No lo entenderás Aunque te lo explicara Parece que no tenemos Nada más que hablar ¿Por qué no te vas? No No me puedo ir así Esto no es justo ¡No! No sé qué te parece injusto Pero si no te quieres ir Te usaré para hacer lo que quiera ¿De qué estás hablando? Hay algo que quería hacer Pero no podía encontrar una buena excusa Y esto al parecer Pasa seguido en las novelas ¿Qué obsesión tienes con las novelas? ¡Dios! ¡Qué infantil! Nadie lo siento Sé que tendrás que disculparme Pero no me queda otra opción Más que hacer esto Sí Ya era tiempo Y Lo iba a hacer De pronto De todas formas Eh ¿Qué cosa? Eh Yo ¿Qué estás pensando? ¿Qué? ¡Ah! ¡My! ¡God! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Yo ¿Yo Mian? ¡Shh! Te estás enrojando Es mejor que cierre los ojos Enfócate en tus sentidos Lo voy a decir a la señora Joy Si tener una audiencia para Si tener una audiencia para nuestro primer beso Le quita la atención Tus labios son tan cálidos Y tan suaves Y creo que Creo que aún huele un poco los cupcakes Eres muy linda ¿Cómo? ¡Nunca me había sentido tan ofendida! Dios finalmente se va ¡Juish! ¡Por fin! Le va a besuqueo Dice Yamián ¿Realmente podemos hacer esto? La verdad He querido besarte desde el momento en que te vi Lamento que fuera tan repentina Quería que estuvieras como de aquí Tal vez te he molestado Pero no me arrepiento de lo que hice ¡Ándale! ¡Hasta sonríe! ¿Y yo? No es inapropiado Pero cuando Elizabeth III está perdida Esto no tiene nada que ver con eso Son mis emociones Y Elizabeth no está aquí Pero tú sí Me di cuenta de algo después del beso Que de verdad eres diferente a Elizabeth III Bueno, para empezar no tengo bigotes La persona especial que De verdad puede entenderme A quien puedo tocar Pisar Y puedo entender lo que digo No he sabido por un tiempo Que necesito a alguien como tú A un gato Y verte frente a mis ojos Siento que finalmente obtuve lo que quería Quiero ser un tonto que deja ir lo que necesita Elizabeth III Aunque la encuentre de nuevo Es solo un gato Pero tú eres diferente Puedes entender todas mis emociones Puedes ser mía Eso me hace feliz Y un mía Tienes que calmarte Estabas preocupada por Elizabeth Hace unos momentos Hace un minuto Nunca he estado seguro De mis sentimientos Ahora que Elizabeth III No está aquí Puede ser irónico Que estoy tan feliz Pero me he dado cuenta De lo que realmente quiero Gracias a que mi gato se perdió Te quiero a ti Y quiero que Me quieras también Hablo en serio Creo que en cualquier relación Necesita tiempo Pensemos un poco las cosas Primero Debemos encontrar a Elizabeth Puedo entender si necesitas tiempo Pero no te vayas de mi lado ahora Intentaré ser el hombre que pueda hacer lo que sea por ti Eso es Eso es lo que todos esperan de mí desde que soy pequeño Nadia no diré mucho Incluso si toma tiempo Quiero tener todo lo que tú eres Así que quédate conmigo Vale Bueno pero con el menos lado positivo Aunque yo me he estado así un poquito medio obsesivo Se fue Sara Se fue Sara Bruja estúpida Perdón por la grosería Pero ay Qué tipo tan insoportable Bueno Sería todo por este video Gracias por acompañarme Un saludo a todos ustedes Que están allí Hola A Tabutín Que está por ahí también A Valen A Gomuji A Jane Que estaba por aquí Pero que se fue rápido Porque Bueno es que los directos Que son de esto No No hay tanta comunicación Con los hombres Porque estoy traduciendo Y si no pierdan Se pierde el hilo Disculpen por eso Y bueno Dice muy pícaro el señor Han También Brenda Saludos De que besuqueo Dicen Sí Diana También un saludo Brenda Eh ¿Quién más? ¿Quién más? Mmm A todos ustedes Gracias por acompañarme Y nos vemos en la siguiente parte De Mystic Messenger El directo no se acaba Falta una parte más Soy Nadie G.S Y es todo por mi parte Cuídense mucho Chao No